Hola chicos hoy estaremos hablando de US Energy US Energy se fundó en 1966 Código de US Energy, USEG Precio de inversión de USEG es ahora de 2.86 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de US Energy Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para tener más información